...de presentes en esta mañana acompañarnos en la parte delantera del presidio para hacer entrega de las condecoraciones. Diferentes condecoraciones que se entregan el día de hoy como parte del acto protocolar, en este acto solemne. Al compatriota Pedro Calzadilla, ministro del Poder Popular para la Cultura. Al compatriota Paul Gilman, artista y músico venezolano. A Rander Peña, viceministro de la Juventud. Para que reciban en esta mañana la condecoración Orden Ciudad de la Victoria en su única clase. Dice de la siguiente manera. República Bolivariana de Venezuela, Estado de Aragua, municipio José Félix Rivas. La Victoria, el ilustre Consejo Municipal y el gobierno revolucionario de Rivas, en uso de sus atribuciones legales y previo el voto unánime del Consejo de la Orden, ha tenido a bien conferir la condecoración Orden Ciudad de la Victoria en su única clase. Por su destacada labor y trayectoria dentro de la sociedad venezolana, dado, firmado y sellado en el Salón de Sesiones Orlando Guevara del Consejo Municipal del municipio José Félix Rivas, a los 12 días del mes de febrero de 2013, año 201 de la Independencia, 153 de la Federación, 14 de la Revolución Bolivariana. Abogado Juan Carlos Sánchez, alcalde del municipio José Félix Rivas. Concejal Amari Rodríguez, presidenta del Consejo Municipal. Fidel Ramírez Torres, secretario del Consejo Municipal. Entrega la ministra Maripili Hernández, ministra de la Juventud. Al compatriota Paul Gilman, artista y músico revolucionario, compatriota. Entrega nuestro gobernador del Estado de Aragua, el compatriota Tarek Laisami. Ahí observamos como el gobernador de esta entidad, Tarek Laisami, pues entrega una condecoración a Paul Gilman, como artista de nuestro país en un día tan importante como hoy, 12 días. Al compatriota Rander Peña, viceministro de la Juventud. Rander Peña. Entrega nuestro alcalde del municipio José Félix Rivas, el camarada Juan Carlos Sánchez. Condecoraciones hoy en el Día de la Juventud por la participación. Compatriota Ramón Galindo, rector de la Universidad Experimental Rómulo Gallegos del Estado Huarigo. Se trata de la entrega de orden de la ciudad a Ángel Rodríguez en esta oportunidad. Hoy, Día de la Juventud, por la participación y por haber realizado justamente durante años, y haber trabajado en pro de la consolidación de una patria. Hoy se entrega esta condecoración. Maripili Hernández. Ángel Rodríguez. Joven victoriano, perteneciente a nuestra brigada juvenil de Rivas. Se trata de la entrega de la orden Ciudad La Victoria en su única clase por parte del gobierno bolivariano de Rivas a los ciudadanos que están siendo nombrados. Esto, por supuesto, por estar vinculados a la consolidación de la patria. El comandador del Estado de Aragua, compatriota Tarek El Aysami. Está condecoración por parte... Primer Teniente del Ejército, Joan Castillo. Entrega nuestra Ministra de la Juventud, Maripili Hernández. Vamos a hacer entrega ahora a las cofradías culturales del Estado de Aragua. Primero, a los Diablos de Cuyagua. Para lo cual pedimos a nuestro Ministro del Poder Popular para la Cultura, Cofradía Diablos de Cuyagua. Estas órdenes entregadas por el gobierno del municipio de Rivas, del Estado de Aragua, ahora corresponde justamente... Entrega nuestro Ministro del Poder Popular para la Cultura, Pedro Calzadilla. Corresponde justamente al ámbito cultural. A la cofradía Diablos de Turiamo. Los Diablos Danzantes de Cuyagua, de Turiamo, próximamente de Okumari, así como de Cata y de Chau, recibirán en esta oportunidad esta orden por parte del Ministro del Poder Popular para la Cultura, por su participación en el área cultural y promover desde diferentes escenarios la región de la Victoria. Entrega nuestro Ministro del Poder Popular para la Cultura, Pedro Calzadilla, Diablos de Okumari. Cofradía Diablos de Okumari. Representaciones artísticas... Los Diablos de Cata. Los Diablos de Okumari reciben esta condecoración con el atuendo típico de la cofradía que realizan los Diablos Danzantes de Okumari. Hace entrega, por supuesto, nuestro Ministro del Poder Popular para la Cultura, el camarada Pedro Calzadilla. Debemos recordar que hace poco los Diablos Danzantes fueron nombrados por la UNESCO como Patrimonio Cultural del Mundo y esto, pues el día de hoy también se hace referencia y se hace honor a quienes han participado durante años en estas diferentes representaciones artísticas y culturales. Gracias. Gracias.